Eh, mujer, ¿cómo te demoras, boludo? Ya, es que no tienes apurado, oye. Eh, ¿a dónde mismo vamos? Eh, llamándonos para ese lugar, pues. Ya. A mí mismo, ¿no? Eh, pero mujer. ¿Qué pasó? Ah, bla, 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 ¿verdad? Verás. Si tuviera la oportunidad de estar con... con tres hombres. ¿O cuál escogías? Ah, nada, nada, sin esas preguntas, ¿por qué después tú quedaste? ¡Ay, ya vamos más de 20 años juntos! ¿Cómo me voy a enojar, pues? Ya, ya, es cuestión solo de preguntas, nomás. Pero no te vas a enojar, sin rayarte, sin nada, Benny. Ah, ¿cómo me voy a estar enojando por tonteras? No, no. Pero, esto es cosa seriosa. Pero dime, dime, las tres personas. Yo el que estuviera... con William Allen. ¡Oh, my God! Bye. Sí, 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 también. ¿Para qué también? Segundo, estuviera con... con Jonathan Stratt. Es super agendote, no sé, tío, ay. Ese... Ay, no. Bueno, 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 sí, sí. Y tercero, la tocó a la... Exacto, esas patutas. ¡Ay! ¡Ay! Yo diría que así es. Sí, bueno, bueno, vamos a cerrar así. Y tú... No, pero solo yo era de tu pregunta para ti. No, no, pero no, tiene que ser mutuo, pues si tú me dices a mí y me haces la pregunta, yo es lo mismo y tú, a ver. Ay, es que yo, verás. Pero sin enojarse, verás. No, 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 ya, yo ya respondí, ahora te toca a ti. Pero no te vas a enojar. No, 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 no. ¿Segura, verás? ¿Por qué vos haces una cosa y de una te enojas? No, seguro, sí. ¿Seguro? Seguro. Ya, comienza. No te vas a enojar por nada. No, nunca. Ya, verás. Mira, yo sí, tu media hermana, ve. Desde que le conocí, yo sí oí a tu media hermana. Ella sería primero. ¿Sabes cuál? Segundo. A la vecina de arriba. Esa vecina me tiene loco, mujer. ¿Sabes de aquí más? Ya la nueva, la nueva que se puso la tienda, y cito. Chulada de mujer, oye. Oye, Vinicio. Es que los hombres son más sencillos, pues vos, mirando a personas. Que nunca. Oye, con la vecina de arriba, entonces, ¿por qué me ponías los gachos con ella? No, 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 hagas eso. Me veo bien, me veo mal. Oye, promesa, dijimos, sigue enojando. Pero, ¿y dónde la vecina, mejor?